¿Por qué sería tan grande todo este tema relacionado a Juan Gabriel de que si está vivo está muerto? Yo creo que lo que pasa es que la gente no es tonta, la gente ha ido hilando cosas, ha ido reconstruyendo todo lo que pasó en aquel 28 de agosto del 2016 cuando supuestamente murió Juan Gabriel y entonces empiezan a darse cuenta de que hubo ciertas cosas que no fueron normales, que no estuvieron bien hechas, que dejan dudas y de ahí que la misma gente empiece a creer la historia de que Juan Gabriel pudiera estar vivo. Sé que es una historia que para mucha gente, bueno, seguramente es dificilísimo de creer y es bien válido, pero también hay que estar un poquito abiertos y analizar bien cada paso que se hizo, cada cosa que se hizo bien, cada cosa que se hizo mal y a fin de cuentas creo que la versión que estamos dando Joaquín Muñoz y yo, pues tiene mucha validez, tanta validez que no nos han podido desmentir hasta ahorita y creo que no lo van a lograr y no sé si vaya a aparecer pronto, en algunos años, no sé si en algún momento se vaya a confirmar todo como debe de ser. Lo que sí les puedo decir de mi parte es que Juan Gabriel está vivo y que bueno, pues las cosas no las hicieron como tenían que ser y esto llevó a ser una investigación y dar con todo esto que ahora se está manejando.